¡Suscríbete! Lo supe bien desde el principio Esto es real, esto es distinto, es el destino Me siento... Invencible porque derrotaste a mis fantasmas Me besaste y encendiste la llama Que yo creía olvidada Soy invencible porque Con tu amor me siento fuerte No importa que me entiendes Mi suerte es más que afortunada por ti Todo es increíble Cada amanecer, cada gesto es tan perfecto Porque te tengo Lo supe bien desde el principio Esto es real, esto es distinto, es el destino Me siento... Invencible porque derrotaste a mis fantasmas Me besaste y encendiste la llama Que yo creía olvidada Soy invencible porque Con tu amor me siento fuerte No importa quien te enfrentes No importa quien te enfrentes Mi suerte es más que afortunada por ti No importa quien te enfrentes No importa quien te enfrentes No importa quien internally No importa quien te enfrentes I para que el曲o no Nгорue Sin Gracias.